El siguiente villantico flamenco será cantado por el conjunto de artistas que esta noche nos acompañan junto con los guitarristas, percusión y la banda de música maestro dueña. Se llama Mi Carbonero. Mi Carbonero Lo que te pasa, niña, porque tiene tanto fruto, porque tiene tanto fruto, es lo que te pasa, niña, porque está con los guitarristas. Mi Carbonero, mi Carbonero, mi Carbonero, mi Carbonero, mi Carbonero, mi Carbonero. Mi Carbonero Si quilla tu empanero, si quilla tu empanero, si quilla tu empanero, si quilla tu empanero, que tiene secado tu ruedón, al pedirte mi carbonero. Mi padre, mi amor, mi padre no acercará, Nena, nena, mi madre, no me da la vaca, De mi padre, mi cabrero, Porque no me gusta con los números. ¡Algo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!